Dross, habla sobre los mejores viajes de LSD, no, Ezequiel, Ezequiel quiere que te cuente un secreto. Yo no soy la persona para hablar de eso, porque yo ni siquiera he fumado marihuana, tú puedes creerlo, 37 años, no me he fumado ni siquiera un porro en mi vida. Yo sufre constantes dolores de cabeza, amigo. ¿Sabes por qué? Porque la ureola que tengo me aprieta mucho y me la tengo que sacar con un alicate. No he probado ni un porrito, y quiero probar, para saber cuál es la vaina, cuál es el misticismo con la marihuana. No sé, no sigan mi ejemplo, pero yo siento curiosidad a veces, creo que un día esto lo voy a fumar, no sé cómo carajo lo voy a conseguir a alguien que tenga, pero un día esto lo voy a fumar y voy a decir, ¿esto era todo? ¿Esto era todo? ¿Es mejor consumirlo que fumarlo, Dross, Tonehack, que en un brownie? Bueno, probablemente me lo comen un brownie. Mira cómo saben, mira cómo saben, cuerda de depravados, sucios, mira la vaina, todo el mundo dando instrucciones de cómo hacer para fumarla. Qué hijos de puta, Dios mío, Dios mío. Este tiene que ser el primer caso en la historia en que un creador de contenidos no es el que corrompe a la gente, sino la gente corrompe al creador de contenidos. Sucios, mira eso, mira todo el mundo hablando de marihuana. Mira, mierda, ¿cuánta gente? A ver, que levanten la mano todos los que fuman marihuana aquí, o los que han fumado. ¡Mierda! Qué hijos de puta. Mira y sigue. Y sigue. A ver, nuevos mensajes. Y sigue. Dios. Dios mío. Y yo no he fumado nunca nada. Es más, no voy a fumar nunca nada. Me voy a mantener casto y puro. Mira eso. Y sigue. Dios mío. Yo voy a terminar esta transmisión ya. Ayúdame. ¡Gracias!